Cuenta la historia de un grupo de amigos que formó un equipo de fútbol para participar del gran torneo FA Cup, el cual nadie tenía esperanzas de hacer un buen partido. Con esfuerzo y sacrificio, el equipo logra algo en esta edad. Llegó a enfrentarse al mejor equipo del torneo en una final apasionante, donde se definió con un penal en donde el equipo contrario ganó. Todos tristes se abrazan y se apoyan entre sí. El equipo contrario, solo por respeto a los perdedores, fueron a darles apoyo y terminaron todos abrazados, demostrando lo que en verdad es el deporte.